¡Eeeeh! ¡Fuerza! Ahora sí, aplica entre tierra y polvo se vinieron Ahí viene... ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Tres María! ¡Tres María! ¡Tres María! ¡Tres María! Y también bolsadoncillo chihuahua Y por la mafia se gana lideró Pero se necesita valor Y porque aquí no hay ningún paredesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo Con la ley y eso con el patrón